¿Querías cumbia? ¡Ja! ¡Toma! ¡Cumbia! ¡Magia orquesta! ¡Ay! Este es el sabor de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar ¡Cumbia! ¡Magia orquesta! ¡Para ti! No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás ¡Cumbia! Con sentimiento Los sentimientos ¡Ahhh! Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás